Música El piso es el buenismo, el bombardeo en el prada y el gran topo del champú y el piso es la paz El piso es el buenismo, el árbol y el gran topo del champú y el símbolo de esta tierra que da todo donde va Música Río mi suegra, tuve un palmar, como la vida siempre pasar En tus orillas crecen las flores, son el marido de mi nombre En mi suegra, el marco sur, en las monedas se va a la mañana Hacia vallado y grande, suba todos sus piernas más Música Desde el carajo a la fuerza, y al estirar en las patatas En mi suegra, el periviso, a la gran avión de imágenes Música Música En mi suegra, tuve un palmar, como la vida siempre pasar En tus orillas crecen las flores, son el marido de mi nombre Música En mi suegra, tuve un palmar, como la vida siempre pasar Música En mi suegra, tuve un palmar, como la vida siempre pasar Música 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 Río mi suegra, tuve un palmar, como la vida siempre pasar En tus orillas crecen las flores, son el marido de mi nombre Música Río mi suegra, tuve un palmar, como la vida siempre pasar En tus orillas crecen las flores, son el marido de mi nombre Río mi suegra, tuve un palmar, como la vida siempre pasar Música 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 Música